Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más bienvenidos a nuestro canal NutriInfo. El día de hoy les vamos a platicar sobre un programa que se llama Nutriver, en el cual nos va a ayudar a los profesionales en nutrición a la elaboración de planes de alimentación. A lo largo de este video les voy a mostrar cómo se va a realizar una ficha de cada paciente y sin embargo en el canal podemos mostrar cuáles son los pasos que se van a realizar para llenar cada uno de los pasos en el programa Nutriver. Y bueno, una vez que ya descargamos el programa Nutriver, nos vamos a adentrar más a él. Bueno, como les decía, una vez entrando al programa Nutriver, en esta ocasión vamos a hacer un nuevo paciente, vamos a crear un nuevo paciente. Entonces le vamos a dar clic en nuevo paciente y como pueden ver se les va a aparecer una ficha. Esta ficha se llama de paciente y es para poder ingresar a un nuevo paciente. Y ahorita vamos a llevar a cabo, vamos a llenarla y pues vamos a inventarnos un paciente. El nombre va a ser Karina y los apellidos le vamos a poner Camacho. Y bueno, aquí como pueden ver les aparece si es hombre o mujer. Le vamos a poner mujer. Y en fecha de nacimiento le vamos a poner que es el 10 de 1900 de septiembre, de agosto. 27 de agosto del año de... Le vamos a poner que es del 20 de agosto de 1965. Y en dirección, de igual forma le vamos a poner Colonia Las Flores. En la ciudad le vamos a poner que es Ciudad de México. En la provincia le vamos a poner un guioncito. Y en código postal le vamos a poner 50990. Y en email, bueno, en email se va a colocar si existe algún correo electrónico. Sin embargo, si no tiene, solo le vamos a poner unas flechas. Y en teléfono le vamos a poner un número telefónico. Y en estudios, de igual manera, se le va a colocar dependiendo del paciente a qué nivel de estudio va. En este caso le vamos a poner que va en la licenciatura. Licenciado. Y bueno, en ocupación le vamos a poner a Maricata. En estado civil le vamos a poner que es Casada. Y aficiones, ver televisión. Y bueno, para que estos datos, se puedan guardar, no olviden siempre ponerle en grabar, porque si no le ponen en grabar, nunca se van a guardar los datos. Entonces, como aquí pueden ver en el recuadro verde, ya se marca la edad que tiene la paciente y la fecha, la posible fecha que se puede dar de alta. En el programa, ya aquí hay otros pasos en los cuales se puede elaborar la continuidad para el plan de alimentación y la historia clínica. Sin embargo, en este caso, le vamos a dejar hasta esta ficha de paciente. Y bueno, les recuerdo que si les interesa más información sobre este programa, visiten los otros videos que van a estar subiendo sobre el programa para que así puedan llenar de manera correcta las fichas de sus pacientes y así elaborar su historia clínica adecuada. Bueno, espero que este programa y este video les sirva mucho. Y pues gracias por visitarnos en Nutriver y en NutriInfo. Y no olviden darle like a la página y suscribirse. Hasta la próxima.